Música Anoche en cama tuve un sueño loco, había un incendio y yo estaba allí Busqué mi casco de bomberos, manguera en la mano y partí Me desperté por la mañana, no podía encontrar mi cama Vi un volante grande y rojo y yo estaba allí Monté mi camión de bomberos grande y rojo y partí a recorrer Vamos a ver amigos, vamos ya, júntate a la magia Vamos ya, vamos ya mis amigos, vamos ya en mi camión Viajando juntos pasará el tiempo, cantaremos, bailaremos, seremos felices Vamos siéntense a mi lado, súbanse a este camión rojo y partí Vamos a ver amigos, vamos ya, júntate a la magia Vamos ya, vamos ya mis amigos, vamos ya en mi camión Estará el tío Mario y Mariana también, así los amigos cantarán y bailarán Te deseamos buena suerte, digamos todos juntos adiós Comenzamos, comenzamos nuestra magia Y nos vamos todos juntos en camión Vamos a ver amigos, vamos ya, júntate a la magia Vamos ya, vamos ya mis amigos, vamos ya en mi camión De un extremo al otro del camión golpeando la venta Tío Mario, ¿pero qué haces? Ah, solo me divierto Mariana No puedes jugar béisbol sobre un carro de bomberos Entonces, ¿cómo me voy a divertir? ¡Cantemos! Ah, no había pensado en eso Y lo mejor es que nuestros amigos pueden cantar también con nosotros ¡Perfecto! ¡Todos juntos! ¡Vamos! Vamos a ver amigos, vamos ya, júntate a la magia Vamos ya, vamos ya mis amigos, vamos ya en mi camión Vamos a ver amigos, vamos ya, júntate a la magia Vamos ya, vamos ya mis amigos, vamos ya en mi camión Vamos juntos tarareando, vamos ya en mi camión Vamos juntos aplaudiendo, vamos ya en mi camión Vamos juntos y silbando, vamos ya en mi camión Vamos juntos y cantando, vamos ya en mi camión Vamos ya mis amigos, vamos ya en mi camión